muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en espiritual vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías de tu semana como siempre vamos a ver de lunes a domingo qué energías tienen cada uno de los días y también cómo puedes utilizarlas a tu favor qué consejo tiene el arcángel miguel para ti para cada uno de los días y qué consejo en general tiene el arcángel miguel para tu semana recuerden que son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted y deje ir el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo toma el aprendizaje y el consejo que el arcángel quiere darte y utilízalo en tu semana que sería importante para ti también si ves que hay uno de los días que tiene más desenvolvimiento en el área económica enfócate en eso si hay más desenvolvimiento en el área del amor puedes manifestar o utilizar la energía a tu favor también recuerden suscribirse al canal estamos regalando una lectura gratis todos los meses así es que suscríbete deja tu comentario y tu correo electrónico para poder contactarte también por favor suscríbanse a nuestro canal espiritual donde hay mensaje de los arcángeles de cada uno de los signos todas las semanas así es que suscríbete el nombre del canal es victiana espiritual tarot y está aquí enlazado y lo dejo en el comentario y también lo dejo en la descripción del vídeo para que puedas suscribirte y ver mensajes espirituales en la semana de tu signo publicado también con los mensajes que hay generales de cada uno de los signos en la semana de este canal sin más preámbulos vamos a ver qué mensaje tiene el arcángel para ti y qué viene para ti en tu semana ok leo vamos a ver cómo están las energías de la semana de lunes a domingo y qué consejo tiene el arcángel para cada uno de tus días y qué consejo para la semana en general veo que vas a lograr algún tipo de propósito que tú quieres algo por lo que estás luchando puede ser que alguien tenga algún tipo de opinión acerca de tu vida personal y te veo defendiéndote y también vas a lograr como un propósito en el área de trabajo el día lunes te veo como que estás como con buena suerte de éxito en el área financiera y prosperidad estás atrayendo dinero si tienes una idea de negocios por favor implementala porque va a ser exitoso si tienes un negocio trata de hacer algo un poquito diferente ponerlo a que la gente lo vea hay cosas como esa yo veo que tú vas a tener como algún tipo de meta cumplida puede ser que te den el empleo que querías o el aumento de sueldo que estabas pidiendo si no es así por favor pide un empleo o busca un empleo si no tienes y si estás trabajando en un sitio habla con tu jefe para que te consideren algunos de ustedes tienen su propia empresa y van a tener mucho mucho éxito o algún tipo de talento que va a ser descubierto te veo con energías de buenas noticias que vienen hacia ti en el área del amor puede ser que tú tengas una situación donde hay una persona mayor que otra ya sea tú o tu persona especial pero veo alguien que se acerca a ti con mucha pasión también veo algún tipo de disculpa y puede ser que alguno de ustedes esté aprendiendo algo nuevo veo que logras una meta que se te parecía muy difícil también veo alguien que quiere conquistarte totalmente quiere jugárselas contigo si conoces una persona va a llegar a algo lejos o va a haber como más esfuerzo vas a tener una experiencia diferente de la que tuviste antes escucho también vas a tener seguridad y estabilidad y crecimiento en el área financiera viene mucha estabilidad para ti mucha buena suerte alguno de ustedes va a recibir como algún tipo de herencia o van a heredar un negocio es posible que tu familia quiera ponerte al mando de un negocio o en la administración de un negocio si ese es el caso yo veo que va a haber mucho éxito también veo una persona que piensa en ti todo el tiempo si hay una separación entre tú y alguien más esta persona te piensa obsesivamente y te desea como íntimamente también el consejo que hay para ti para el día lunes prepárate para recibir comunicación buenas noticias buenas noticias están en camino el día martes el día martes tienes un exitazo algún tipo de victoria alguna decisión que tomes es reconocida puede ser que tengas una promoción que ganes algún tipo de beca para ir estudiar que seas reconocido en los medios sociales alguno de ustedes puede ser que se haga famoso o que algo se haga viral también puede ser que tú conozcas una persona que es una figura pública o tú lo seas y veo también que hay como algo que haces que va a ser reconocido puede ser que tu jefe reconozca tu valor que tengas más dinero veo alguno de ustedes que es para estudiar algo que tú querías te dan una beca completa o algo así algo muy exitoso algo como para ayudarte en el área financiera sales como de algún tipo de bache de finanzas puede ser que tú tengas que abandonar tu casa o mudarte para ir a estudiar a otra parte o tengas un empleo donde tengas que moverte y alejarte de la familia por un tiempo cuidado con personas que quieren robarte tus sueños no le digas tus éxitos a todo el mundo hasta que estén cuajados porque veo energía de que quieren robarte o sabotearte lo que tienes cuidado con eso leo aquí veo que vas a tener un acuerdo con una persona ya sea una sociedad para un negocio aprobarte de que alguien quiere invertir en una idea tuya de que tengas algún tipo de gran venta o compra o puede ser que compres tu casa o tu vehículo aquí veo también que hay una situación donde alguien hay como una energía donde ya no quieres ser codependiente o tienes que luchar con dependencia o necesidad de estar cerca de alguien ser más independiente personalmente y hay una persona que tiene mucho deseo en cuanto a estar contigo hay alguien que te sueña que te piensa que se imagina una situación contigo puede ser una persona del pasado una persona de una relación del pasado te veo elevándote y mucho energía de crecimiento en el área financiera y de mucha suerte así es que aprovechala puede ser que ustedes ganen un premio o algo así puede ser que estés compitiendo con un grupo de personas y ganes tú veo que el arcángel quiere que sepas que tú vas a tener lo que mereces vas a empezar a cultivar mucho dinero viene hacia ti te veo trabajando muy duro esto quiere decir que es como por obra de trabajo o lo que tú has hecho valió la pena el día miércoles el día miércoles te veo como que tienes una gran idea puede ser también que hay un obstáculo que tú sobrepasas o ayudas a alguien a salir de un problema puede ser que en el área de trabajo haya un proyecto que tú soluciones o avances te veo también que va a haber algún tipo de comunicación hay alguien que te espía en las redes sociales también veo una situación familiar que se va a resolver alguno de ustedes está resolviendo una situación de separación si estaba separado de tu pareja y no quieres divorciarte o algo así yo veo que va a haber una reconsideración para alguno de ustedes es posible que te inviten a una fiesta de cumpleaños o celebración también vas a recibir una noticia que la vas a celebrar y viene a través de un documento esto puede ser reunión familiar algo que tenga que ver con visa residencia o algo así o una aprobación de algún tipo de dinero si están vendiendo una casa o algo que pertenece a una familia yo veo que van a dividir el dinero y se va a hacer la venta veo también que puede ser que te mudes o encuentres ese sitio que querías alguno de ustedes puede ser que te proponga matrimonio tu pareja o haya una celebración de una reunión de un matrimonio veo que es como eres tú tu relación que se va a unir si tenías una relación con una persona que corría de ti en cuanto a dinámica de almas gemelas esta persona se va a comunicar contigo y quiere darte algo puede ser que esté pensando en darte un regalo en hacer algo bonito por ti o al demostrarte algo veo energía de recoger o recolectar dinero puede ser que te paguen algo que te debían yo veo que el arcángel te recomienda que te enfoques en romance porque viene mucho romance y solidez para los leoninos el día jueves el día jueves yo veo que vas a estar tranquilo puede ser que alguno de ustedes tome una vacaciones o tome el día para descansar o necesites descansar y veo que vas a tomar algún tipo de decisión si estás enfermo veo una gran recuperación si estabas en energía de silencio y te sentías rechazado por alguien vas a cortar eso o si alguien trata de darte la espalda o hacerte sentir mal la reacción que veo que tomas es muy analítica y veo como que te tomas un tiempo para ti puede ser que bloquees a alguien puede ser que una persona que te haya hecho un ghosting quiera hablar contigo o tú notes que te desbloqueó aquí veo que vas a recibir una notificación un mensaje de parte de alguien también es posible que te den la llave de un apartamento una casa o un vehículo veo una persona que quiere darte fidelidad si estás conociendo a alguien después de una etapa de soledad de haber vivido rechazo y tristeza en el pasado yo veo que esta persona la vas a conocer o por medio de amistades o es un admirador secreto que ya es tu amigo o amiga y veo que esta persona va a hablar contigo y va a ver una conversación tan importante que no vas a poder olvidarla porque va a ser muy emotiva aquí veo también que vas a empezar a fluir en el área de dinero o vas a recibir un dinero veo una unión de almas gemelas para alguno de ustedes que estaban esperando una unión con alguien que había cero cero comunicación ok va a ver como vamos a vernos escucho vamos a hablar vamos a vernos vamos a decidir algo el consejo que hay para ti es ser romántico lo cual es bueno el día viernes veo que vas a defenderte de alguien puede ser que alguien te ataque por haber vuelto con un ex y que una persona diga que soy una tontería o no sé qué y tú te defiendes tu punto de vista alguno de ustedes está luchando por lograr algo en la vida y veo que lo van a lograr y te veo como luchando por tus metas cuidado con discusiones con hijos veo como o en el área de trabajo veo como algún tipo de argumento en personas cercanas también te veo como algún tipo de éxito que vas a tener veo el éxito que te pasa dos veces consecutivos curiosamente el martes y el viernes están alineados en la misma línea y lo tienes en ambas y todas las dos representan tu signo fama fortuna estabilidad económica dinero lograr tus metas lograr por lo que has luchado tanto algún tipo de éxito si tú te sientes como que estás debilitado que las cosas no llegan que tu negocio no avanza que no tienes ese trabajo que querías que el dinero no te da viene algo o alguna creatividad que tienes o un talento o algo vas a poner en youtube en alguna parte algo va a pasar de lo que estás haciendo tú sabrás tu caso que va a ser un gran éxito muy buen éxito así es que enfócate porque vienen triunfos algunos de ustedes es simplemente un compromiso de un éxito en el área emocional si eso es realmente lo que tú querías veo que viene dinero fortuna y también estabilidad puede ser que te pidan matrimonio también es posible que tú te saques una lotería o algo así porque veo muchos avances en el área de dinero algo en lo cual tú le has dado mucho tiempo y hay una situación donde va a haber estabilidad puede ser que una persona te pida perdón y quieran reconciliación contigo lo cual vemos con un alma gemela rondando en la semana y veo muchas cargas en el área laboral y tú logras una meta algo que te costó mucho lo logras lo cual es bueno felicidades si quieres jugar la lotería lo puedes hacer tienes el número 34 disponible si no tienes empleo el viernes muy buen día para solicitar si tienes unidad de creatividad lánzate y aquí veo que el arcángel quiere recomendarte que recuerdes que eres un líder no lo olvides el día sábado el día sábado tienes energía de manifestación escribe lo que quieras obtener planea tu futuro con una luz blanca empieza a visualizar lo que quieres aquí veo que vas a tener energías muy tuyas energías muy luchadoras y energías donde tu intuición va a estar bastante alta si tienes un problema familiar yo veo como que las cosas se van a calmar que va a ser como algo momentáneo también te veo con mucha suerte y más estabilidad te veo como que tienes la llama por dentro que antes te faltaba y alguno de ustedes va a recibir algún tipo de regalo flores o invitación a salir creo que algo que estabas esperando hace mucho tiempo llega puede ser un paquete que estaba retrasado en el correo y aquí veo una situación donde ahí vas a leer algún tipo de documento legal alguno de ustedes está trabajando en un libro y te pregunta si va a tener ventas aparentemente te vas a ser famoso vamos a ver qué consejo para el sábado sigue tu intuición por favor sigue tu intuición está siendo guiado espiritualmente el día domingo suerte grandiosa tienes la suerte de la vida tienes buenas noticias un nuevo comienzo el final de retrasos en tu vida y viene dinero por favor juega la lotería juega la lotería que vas a estar muy estable para alguno de ustedes es el comienzo de una relación extremadamente estable puede ser que esta persona sea una persona adinerada o tú seas la persona que va a ser adinerada aquí veo mucha comunicación veo una persona que quiere servirte ayudarte estar contigo hay un problema un obstáculo del que sales que se te presenta en tu casa puede ser que estés extremadamente atractivo llamando la atención dale la bienvenida a la abundancia vas a tener energías de felicidad de ayuda en el universo y energía leonina de cambios juega la lotería 31 y número 9 por favor que estás de mucha suerte también yo veo que tienes independencia financiera lo cual indica dinero 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 el arcángel quiere que te enfoques en realizar tus sueños y enfocarte y luchar por los mismos el consejo que hay para la semana para ti leo es enfócate en el objetivo de tu vida porque lo vas a lograr y siempre date a respetar no permitas que nadie te robe tus sueños que nadie te haga cambiar de opinión lo que tú quieres enfócate porque lo logras sigue tu intuición grandemente en la semana veo que alguno de ustedes va a estar lidiando con uno de sus hijos pero veo que es algo rutinario también vas a estar convenzando mucho mucha gente como hablando contigo puede ser que tengas que enfocarte en curar tu niño interno en perdonar a alguien del pasado en soltar energías que no son positivas y encontrar paz en ti veo que estás pidiendo un sueño un deseo o luchando por algo en la semana que lo vas a obtener así es que felicidades y ve con mucho positivismo y suerte si no tienes ningún tipo de plan si no estás solicitando empleo si no estás luchando por lo que quieres si no estás enfocado en una meta probablemente no vas a lograr nada porque es esto el universo trabaja con el impulso que pongas tú y el esfuerzo que pongas tú con lo que tú proyectes con lo que tú quieres con lo que tú te analices y busques si tú te enfocas el universo te empuja tómalo siempre en cuenta muchas bendiciones muchas gracias por favor dale me gusta comparte y suscríbete